Llegué a España en 2012, en enero, y fui por estudios porque me vine con un programa que se llama Erasmus Mundus para terminar mi carrera aquí en España, en la Universidad de Almería. Después de que terminé mis estudios, he trabajado en otro sitio antes de llegar aquí, en Kassi. He pasado por la agricultura, he pasado por los almacenes, he trabajado en el supermercado y últimamente hice una práctica en Bruselas, con una beca de Erasmus Plus. Y después de esta práctica en Bruselas, pues me ha salido el trabajo de la Kassi. Y he hecho carrera de turismo, hice un máster en desarrollo sostenible. Y llevo aquí en Kassi, hoy hace cinco meses. Pues aquí mi trabajo, soy recepcionista. Estoy aquí por la mañana y luego tengo otra compañera que está aquí por la tarde, que es Puri. Y lo que hacemos aquí, en este puesto, pues tenemos una centralita de llamadas, donde nos entra mucha llamada todos los días. Y algunos de estas llamadas son de extranjeros. De Francia, de Italia, de Alemania, de Inglaterra, varias. Entonces, tenemos esta centralita y aparte de eso, pues tenemos el control del consumible, el material de oficina. Pues los cartuchos, la bata, la libreta, los bolígrafos, todo eso lo tenemos en control. Y también llevamos el control de las visitas. Hoy me ha llegado un grupo de 32 personas de fuera y tengo que atenderlos, darle bata, gorro y hacer el registro de entrada, de visita. Eso es mi trabajo aquí. Y a veces echo mano en cuanto falta a recursos humanos. Pues aquí hay muy buenos compañeros, que aquí trabajamos en compañerismo. Aquí en la casa trabajamos mano a mano para sacar el trabajo delante. Y son muy buenos compañeros y los jefes también son muy buenas personas, nos tratan bien y todo eso. Pues ahora mismo sí, tengo a mi mujer que vino de Senegal hace un mes y después de 20 días aquí se dio luz. Tenemos un niño ahora que lleva, antes de ayer cumplió dos semanas de vida, así que ahora tengo mi familia aquí. Pero antes vivió 7 años aquí en España sin familia. O sea, pero nunca me he sentido solo porque tengo aquí amigos, muy buenos amigos. Tengo aquí, casi son familiares que me han ayudado, que me invitan a comer, que me invitan a pasar la fiesta de Navidad y todo eso. O sea que nunca me he sentido solo aquí en Almería. Sí, nosotros los inmigrantes senegalés tenemos una asociación que yo soy el secretario general. Estamos agrupando en una asociación para luchar con nuestros derechos, para facilitar nuestra integración en la sociedad almeriense. Tenemos una jornada de integración entre culturalidad, que invitamos a todas las asociaciones de inmigrantes que hay aquí, los marroquíes, los malienses y también la sociedad almeriense. Estamos invitados en esta jornada. Y, de hecho, en esta jornada queremos colaborar con la CASI. Sí, es verdad que aquí en España, en Almería en concreto, hay una muy amplia población inmigrante. De hecho, si me acuerdo bien, hay más de 120 nacionalidades aquí en Almería, porque lo estudié en el máster. Y yo veo una muy buena convivencia con la sociedad almeriense, porque yo llevo aquí siete años y nunca he vivido racismo ni discriminación de ningún tipo de raza o de mi religión. Aquí nos llevamos muy bien con la población almeriense. La verdad que sí. Hombre, lamentablemente porque no se puede generalizar. A lo mejor hay algunos que están viviendo eso, no digo que no, pero en general los inmigrantes aquí en Almería reciben un buen trato de parte de los jefes y de la población almeriense en general. Yo nunca he vivido eso y nunca he conocido de mi asociación, ninguno lo ha vivido. Entonces no puedo decir que esto existe. Bueno, cuando yo vine de Senegal era para terminar mis estudios aquí, hacer un máster y acumular una cuanta experiencia para luego volver a mi país, para participar en el desarrollo de mi país. Pero como todavía está en vía de desarrollo y todavía no está la cosa muy bien, pues digo voy a quedarme aquí. Aunque me gusta Almería, me encanta y tengo aquí familia, amigos que ya son familia mía porque siempre yo estoy con ellos. Entonces he decidido quedarme aquí a buscarme un trabajo, a experimentarme y ya así ahora mismo no pienso volver. En un futuro puede ser, en un futuro puede ser, no digo que no, pero por ahora como tengo aquí mi mujer y mi niño y estoy a gusto aquí en Almería, pues no pienso moverme. Gracias. 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 Gracias.